Bueno, hay una cosa muy, 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 muy nuestra. Díbala que me parió, ya lo dice mi madre, pero yo no soy parte. Objetivo. A nosotros nos gusta comer bien, ¿vale? Ahora, no me metas pisas. Los guiris puntuales, te lo hacen todo un niquelao. Ahora, ¿qué comen? Vamos a decirlo, mierda. Fiso chips. Igual que hemos contado las aventuras españolas en Nueva York, Santi y yo os vamos a contar lo que es realmente, y os vais a sentir identificados, Menis Fein. Uno, dos, uno, dos, tres, España. Uno trabajando y más de veinte mirando, ese sistema estalló. Uno cocinando y más de veinte trayendo, que aquí no paga ni Dios. Y todos sacan la cartera, que siempre vuelve entera. La próxima la paga otro, que en el bar de Cobal, en el whisky parado. Uno bailando y más de veinte mirando, en un concierto de rock and roll. Uno disfrutando y los demás mirando como mañana. De modo solo el fútbol, y hasta por entrenados. Presidente o directo, de ninguna duda. De post-unfuerza mayor. ¡Shh! 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 Para vivir con los rey, hay que comer a las 10, mucha rolloza en su nei. ¡Shh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.